Hola chicas, bienvenidas a una nueva clase, el día de hoy te voy a enseñar a realizar este hermoso lacito con tiras de 5 centímetros de ancho Este es un lacito nivel principiante, así que si eres nueva y quieres aprender, quédate en este video Vamos a utilizar estas cintas de listón estampado de 5 centímetros de ancho por 23 centímetros de largo Para la tira de base de abajo vamos a utilizar 5 centímetros de ancho y 27 de largo Vamos a tomar nuestra tira y la vamos a doblar por la mitad de esta manera Vamos a marcar aquí a la mitad y también voy a estar utilizando cinta doble cara Ahí donde marcamos la mitad voy a tratar de posicionar mi cinta justo en la mitad Vamos a realizar este paso también con nuestra segunda tira Si tú quieres y prefieres puedes hilvanarlo, este es un nivel super principiante para las chicas que también no saben hilvanar Pueden realizarlo con cinta doble cara y facilitarse el trabajo mucho más rápido Vamos a llevar los extremos hacia la parte de en medio de esta manera pegando hacia nuestra cinta Vamos a retirar el papelito que trae nuestra cinta y lo vamos a colocar los extremos a la mitad Pegándolos entre sí al ras en la orilla Y vamos a sobre encimar nuestros dos listones que nos queden justamente ahí donde colocamos la mitad Y vamos a marcar 2 centímetros entre el listón y el listón Y vamos a realizar una puntada corrediza para proceder a realizar nuestros pliegues Voy a hacer 1, 2, 3 pliegues en total Y vamos a amarrar Si tú prefieres puedes hilvanar esta parte No hay ningún problema, yo estoy realizando un lacito super fácil nivel principiante Vamos a colocar una pinza de 5.5 centímetros en la parte de atrás De esta manera es un lacito super fácil que puedes empezar a realizar desde casita Y voy a realizar un nudo torcido en la parte de en medio Con un pellizquito de silicón Y vamos a estar colocándolo en la parte de atrás Ahora le colocamos una gotita para poder pegarlo a nuestra pinza de esta manera Y vamos a enrollar terminando con un plieguecito de esta manera Y ya se forma nuestro nudito Y vamos a cortar el excedente Si te sobra el excedente, córtalos Y sellalos también para que te quede un resultado muy bonito Y muy bien elaborado Vamos a sellar esta parte Con suficiente calor Y también le vamos a colocar un poco de silicón lechoso extra fuerte Y vamos a pegar nuestro nudito Ahora simplemente como decoración voy a agregarle un felti de corazón En tono dorado para realzarlo un poco más Pero también puedes omitir este paso Es solamente para que le dé un realce muy muy bonito Y este sería nuestro resultado final Espero que la clase sea entendible y te guste mucho Si quieres aprender a realizar más lacitos fáciles, rápidos y sencillos Te invito a que comentes la palabra rosas en este video Para que nuestras clases te sigan apareciendo No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales ¡Gracias! 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 Gracias.